¿Qué es el ámbito de la resistencia a los fármacos? Nuestro grupo está enfocado sobre todo a estudiar los mecanismos por los cuales los pacientes dejan de responder a los tratamientos. Es el ámbito de la resistencia a los fármacos. En ese sentido, hacemos proyectos en muchos casos, en colaboración directa con los oncólogos del hospital. Simultáneamente se está realizando la evaluación de nuevos fármacos en ensayos clínicos y esos mismos fármacos en el laboratorio, en nuestro grupo, investigamos cómo funcionan y por qué en algunos casos dejan de funcionar. Esta es una línea genérica de investigación en nuestro grupo y hay otra que es más fundamental pero que a largo plazo está dando buenos resultados y es estudiar el por qué las células tumorales tienen una tendencia a quedarse dormidas. Todos conocemos el fenómeno por el cual pacientes que han respondido muy bien a la terapia pasan incluso temporadas muy largas libres de enfermedad y después de incluso décadas, a veces, vuelven a recaer. Eso es una evidencia de que la enfermedad todavía se encontraba de forma residual e indetectable en el organismo en forma de células dormidas. Actualmente, pues, estamos en el proceso de llevar a la clínica en los próximos años nuevos medicamentos para, de alguna manera, limpiar completamente a los pacientes aparentemente curados también de esas células dormidas e indetectables y poderles ofrecer un futuro con menos posibilidades de recaer. Por ejemplo, pues, medicamentos que estaban diseñados para un tipo de enfermedad concreta pongamos por caso cáncer colorectal pues no todos los pacientes respondían de igual manera. Nuestro trabajo permitió identificar alteraciones moleculares, mutaciones que conferían sensibilidad a estos nuevos fármacos. Y este descubrimiento ha permitido a otros grupos de la institución como, por ejemplo, el programa de pre-screening incluir estas alteraciones en su panel de detección de alteraciones y así ayudar a reclutar y a ofrecer estos medicamentos no a cualquier paciente, sino a aquellos que se van a beneficiar en mayor medida. Yo creo que ya es el momento de que todos estos conocimientos históricos se puedan aplicar a la salud a la salud en general a la salud de los pacientes con cáncer. Y ya cada vez vemos más ejemplos en los que esa ciencia que se ha estado realizando beneficia a los pacientes. Aquí en Vallebrón, por ejemplo pues el diagnóstico molecular está permitiendo ofrecerle a los pacientes terapias muy personalizadas y es un hecho que está desconsumado y que cada vez va adquiriendo más peso.